Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El gobierno boliviano solicitará llamar a declarar al gabinete de Janine Añez por casos de corrupción. El Ministerio de Justicia no pedirá la detención preventiva de los exfuncionarios, sino que se solicitará que declaren como testigos. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, informó este lunes 31 de mayo que solicitará al Ministerio Público citar a todo el gabinete de la expresidenta Janine Añez, incluida a ella, para que declare por los presuntos casos de corrupción ocurridos en su administración. Como ministerio le vamos a pedir a la Fiscalía que lo cite como testigos y les vamos a pedir el día de hoy a los fiscales que comiencen con las declaraciones. Se va a citar a la señora Añez y a todo el gabinete de ministros que firmaron los tres decretos supremos entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Son 17 ministros, algunos que han cambiado, otros que no están en el país, manifestó Lima en declaraciones citadas por la Agencia Boliviana de Información. Lima añadió que el Ministerio de Justicia, como querellante en el caso, no pedirá la detención preventiva de los exfuncionarios, sino que se solicitará que declaren como testigos. El jefe de la cartera de justicia añadió que se darán todas las garantías necesarias para que acudan ante el Ministerio Público los que están aún en el país y para quienes se encuentran en el extranjero para que acudan a los consulados a dar sus testimonios, detalló AVI. Si tienen explicaciones, que las den ahora. Todo esto que han hecho los políticos de lavarse las manos lo van a tener que explicar ante la Fiscalía. Y si tienen una verdad, si tienen la posibilidad de convencer al país que no tienen relación con Arturo Murillo, tendrán que decirnos también por qué no lo han denunciado en el tiempo oportuno, dijo el ministro Lima. No estamos pidiendo su detención, no es una persecución política, es el camino que marca el debido proceso. Si ellos tienen que decir su participación o no, en este caso lo correcto es que se presenten a la Fiscalía y que no esperen a que el Ministerio Público los cite a Severo Lima. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, su argumento es muy importante para nosotros. Dejar un me gusta también. Compartir a través de todas las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al día. En medio de todo esto, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está pidiéndole a la justicia y al Ministerio Público un debido proceso para la expresidenta Yanine Áñez y sus ministros. Dijo que si bien están manchados debido proceso para estas personas, está pidiendo Camacho celeridad en la justicia como lo hizo Estados Unidos en el caso de los gases lacrimógenos y dijo que es necesario castigar a quienes le robaron al pueblo boliviano. Siempre hemos sido claros en ese en ese punto. Nosotros creemos que todo lo que significa reflejar a la ciudadanía la transparencia tienen que hacerlo. Nosotros no protegemos a nadie, solo pedimos para todos y cada una de las personas que son procesadas, perdón, que se respete el debido proceso y los derechos. Pero los actos de corrupción nosotros lo denunciamos en su momento constantemente de que venían arrojando la lucha de un pueblo y que la mejor forma de poder cumplirle al pueblo boliviano era consolidando un proceso transitorio y no robándole a los bolivianos. Ese periodo de transición estuvo manchado de corrupción. Lo denunciamos siempre y el día de hoy creo que ese es el compromiso que tienen las autoridades. Si Estados Unidos ya pudo hacerlo y se adelantó a Bolivia, ¿por qué no podemos hacerlo los bolivianos? Queremos que la misma justicia caiga absolutamente para todos, de forma objetiva, clara, transparente y obviamente que todos los ciudadanos sin excepción ni protección estén dispuestos a someterse y ese es el compromiso. Creemos de que lo que le hicieron a los bolivianos, más allá de lo que fue el desvirtuar una lucha tan importante por parte del pueblo boliviano, necesitamos saber claramente la verdad histórica de los hechos y castigar a los culpables porque la plata de los bolivianos tiene que recuperarse para los bolivianos. Celebramos porque la verdad tiene que llegar a hacerse conocer a la población boliviana. Ellos vinieron, le mintieron al pueblo boliviano, dijeron que querían recuperar la democracia. Llegaron, recuerdo, con una biblia para robarle al pueblo, sacarle al pueblo, amarentarlo al pueblo y matar al pueblo. Murillo tiene que venir. Nosotros como diputados seguiremos insistiendo que la traición tiene que ser una de las mejores armas que tenemos que demostrar porque aquí, con la llegada de Murillo, se desvirtúa lo que decían la oposición, que esto era una persecución política. Ahora se acabó la persecución política que decían porque ellos están siendo detenidos en otros países. Más bien esperemos que los otros países donde hay algunos exfuncionarios de Yanine Áñez que han solicitado su asilo político, que sea revocado. Ellos tienen que venir y rendir cuenta en nuestra justicia boliviana. Con todo, no solamente con todos los ministros que fueron parte del gabinete Yanine Áñez, tienen que ser investigados. Tienen que ser, si incumplieron alguna norma, tienen que ser procesados. Nosotros entendemos que las reprogramaciones de esta interpelación que le habíamos pedido algunos meses atrás, era porque no tenían argumentos para pararse frente a la Cámara, la Asamblea Legislativa y responder estas preguntas. Asumimos que con la detención de Murillo lo que quieren ahora es usar este tema mediáticamente para reposicionar su discurso, su retórica de golpe de Estado, cuando son elementos que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué puede usted esperar de un sistema de justicia o de un juicio de responsabilidades que sólo tiene fines políticos y no el fin de encontrar la verdad histórica de los hechos o de hacer precisamente justicia? Justicia significa dar a cada quien lo que corresponde. No significa someter un sistema para perseguir al político opositor. Por tanto, yo soy bastante escéptico de ese tipo de escenarios en donde el MAS no tiene la mínima capacidad reflexiva, sino que usa esos escenarios para perseguir políticamente y en particular para lavarle la cara a Evo Morales. Esa es la cobardía que han puesto todo un sistema de justicia al servicio de Evo Morales para redimirlo del fraude por el cual protestaron los bolivianos y para inventarse una teoría de golpe de Estado. Siempre hemos sido claros en ese punto. Nosotros creemos que todo lo que significa reflejar a la ciudadanía la transparencia, tienen que hacerlo. Nosotros no protegemos a nadie, sólo pedimos para todos y cada una de las personas que son procesadas que se respete el debido proceso y los derechos. Pero los actos de corrupción nosotros los denunciamos en su momento constantemente de que venían arrojando la lucha de un pueblo y que la mejor forma de poder cumplirle al pueblo boliviano era consolidando un proceso transitorio y no robándole a los bolivianos. Ese periodo de transición estuvo manchado de corrupción, lo denunciamos siempre y el día de hoy creo que ese es el compromiso que tienen las autoridades. Si Estados Unidos ya pudo hacerlo y se adelantó a Bolivia, ¿por qué no podemos hacerlo los bolivianos? Queremos que la misma justicia caiga absolutamente para todos, de forma objetiva, clara, transparente y obviamente que todos los ciudadanos, sin excepción ni protección, estén dispuestos a someterse. Y ese es el compromiso. Creemos que lo que le hicieron a los bolivianos, más allá de lo que fue el desvirtuar una lucha tan importante por parte del pueblo boliviano, necesitamos saber claramente la verdad histórica de los hechos y castigar a los culpables porque la plata de los bolivianos tiene que recuperarse para los bolivianos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!